suscríbete a la panterita mucha fuerza y feliz 2024 por si no hablamos más dale, gracias Mabel, un saludo a todos gracias por lo que nos deseo y muchas bendiciones para todos muchas gracias Mabel gracias señor, pasa por ABC Color a buscar tu pesebre por favor con la cédula correspondiente Freddy, dale, muchas gracias Mabel hasta luego señoras y señores nos tenemos que ir 11 de la mañana, 29 minutos ya llega el equipo de deportes, Fablito ya se viene, buen fin de semana buen fin de semana porque esas pizzas y lomitos tiene él, Freddy y otra cosa Mabel, lo que vos preguntabas efectivamente, estuve mirando el tour de Mar Anthony y la de mañana, su última actuación en el año vuelve recién en febrero en Estados Unidos, o sea que se queda por aquí quizás así es, hasta mañana hasta el lunes gente querida buen fin de semana arriba los corazones, abajo los pantalones chao se levanta la sesión por falta de quorum bueno señora Mabel yo tengo que trabajar permito y muchas gracias a la gran 730 fue presentado por Banco Itau hecho para vos Café Mayo Charlemos Shell porque lo que cargas importa salud protegida Prosegur Alarmas seguridad de confianza Farmacia Catedral desde 1905 amamos cuidarte Delivery 627 7000 Inverfim hacemos de tu espacio un hogar conexión total con personal flow productos Ochi el gusto es nuestro Hildebrand y Porade el cacique si que te conviene Lactolanda la salud de cada día Hierro Par cooperativa Comecipar tu mejor opción Coca-Cola Paraguay un mundo sin residuos es posible Auspicia para cada dolor hay un quitadol Ello Puchupe Quitadol Shopping Mariano donde todo pasa Fortaleza una inversión segura hacia el futuro Omeprasec es tu alivio inmediato lo mejor es de Quimfa Reiva medicina prepaga te cuida Costanera Sur construye TICSA Apostala Energy energía de calidad al precio justo Tokio sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol Meyer Lab el mejor resultado es que nos elijas Múnich Ultra fluye con todo Volve a sentirte bien con Clan Sol Nisei especialistas en tecnología CBD Forte Lasca un rápido alivio Isuzu es invencible por naturaleza Somos Aves Cardinal 730 AM La radio más potente del país Cardinal Deportivo Cardinal Deportivo Muy buenos días ¿Qué tal Ariel Julián? ¿Cómo te va? Buen día Muy bien Bruno Buen día Saludos a todos Dani Chun ¿Cómo te va? Buen día Buen día Bruno ¿Qué tal Fedeico Arias? ¿Cómo te va? Buen día Muy bien Buen día Fabio Martín ¿Cómo te va? Buen día Bien Buen día Para todos Bueno el tema hoy es quién va dónde cuánto cuándo Así que ¿Con quién estamos mi querido Wilson por favor Carlos Ortega Presidente Expresidente Río Presidenta actualmente ¿Verdad? Presidenta todavía ¿Verdad? No le hicieron golpe de estado Carlos Un gusto saludarte Presidente ¿Cómo estás? Hola Carlos ¿Cómo estás Bruno? Bien Los he estado Carlos ¿Quién está hablando presidente? No Tu Tu entrada No me asustó No No Es que a veces se cambian los presidentes No No Es tu caso ¿Vos seguís siendo presidente de Río? Sí Así mismo Bueno Presidente La información nació en la misma Argentina Una propuesta millonaria Hablan de 10 millones de dólares que Los Ángeles Galaxy ya habría presentado a talleres de Córdoba por Ramón Sosa ¿Vos sabes algo? ¿Escuchaste? ¿Te contaron? ¿Viste? ¿Qué sabes presidente? Realmente ahora me estoy informando sobre eso No tenía conocimiento de su oferta de nada realmente Porque Presidente Ustedes tienen que estar atentos ahí ¿Verdad? Nosotros tenemos los derechos de solidaridad nomás ya ¿Verdad? Ah ¿Solidaridad? Solidaridad lo tenemos Nosotros no tenemos más porcentaje No le damos litigio con ellos en la parte judicial porque él no cumplió con nosotros ¿Verdad? ¿A quién te refería ahí? Con Daniel Campos En verdad tiene firmado con nosotros un porcentaje en caso de transferencia De Daniel Campos era su porcentaje en caso de transferencia de gimnasio Talleres y no cumplió con nosotros Y también también en los Olimpias los Olimpias nosotros 40 era de River y 60 de ellos ¿Verdad? Ellos reconocieron pagaron con un cheque de 53 mil dólares que que era que nosotros presentamos al banco y rebotó ahora no tenía fondo y luego negociamos con la gente de Olimpia y nos firmamos un bono fiduciario a vencer en el 2023 por monto del cheque Pero qué complejo esto presidente porque él fue transferido y Olimpia no cobró pero quedó su pase otra vez un porcentaje en Tembeta Gimnasia tampoco cobró talleres se fue a talleres la verdad que el caso Ramón Sosa Gimnasia lo vendió a talleres así como Olimpia lo vendió a Gimnasia sin pagarle nada supuestamente le vendió a Olimpia por 500 mil dólares según el contrato de los cuales 60 de Tembeta y 40 de River pero ellos hicieron supuestamente el contrato era hasta diciembre con nosotros ellos hicieron posteriormente enero pero nosotros tenemos evidente que hicieron en diciembre realmente esta operación y luego de insistir mucho con la prensa él se comprometió a pagar a cumplir nos dio un cheque que él recibió Olimpia él creo que cobró con cheques diferidos creo que cobró los 500 mil dólares y nos dio un cheque de 53 mil era como parte nosotros intentamos cobrar el vencimiento y ese cheque no tenía fondo hablamos con con la autoridad que estaban en esta época en Olimpia reconocieron llegamos a un acuerdo y nos firmamos un bono un bono fiduciario de 10 mil dólares 5 de 10 mil y uno de 3 mil dólares nos firmamos para vencer en el 2026 eso es lo que cobramos que están en papeles hasta ahora no cobramos nada papeles lo que cobramos ahora luego le reclamamos toda esta situación y él reconoció firmó un contrato con nosotros en caso de transferencia nos iba a pagar otra vez porque no cobró nada en Olimpia nos iba a pagar la diferencia supuestamente pero él le vendió le vendió supuestamente a Ginás y Ginás no le pagó a ellos y quien lo cobraban así me tenía luego posteriormente creo que una región de gimnasia hasta ayer de Olimpia y tembretario y por FIFA nomás nos enteramos porque vino la solidaridad de 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 gimnasia por el tema de Ramón Sosa ¿verdad? eso es automático ahora nos vimos y hicimos los trámites para percibir el tema de la solidaridad ¿verdad? y le reclamamos a él y él se hizo el desentendido que no que tal cosa como todo argentino pretexto 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 entonces la conversación iba acá allá pero no le damos a ningún a ninguna situación de que él pueda cumplir de reconocer la vida que le dio River a raíz de eso tuvimos tuvimos consultamos con otro estudio y hicimos la demanda correspondiente para para tratar de cobrar la suma que nos deben pero la demanda que ustedes hacen es para cobrar los 500 mil dólares no no la diferencia 125 mil dólares es lo que dice iba otro club ok pero entonces por eso ya no tienen participación no nosotros no tenemos más participación solamente solidaridad creo que Tembetare tiene todavía un porcentaje Olimpia no creo entiendo que entonces ahora lo que me está diciendo acá el compañero Wilson 70% tiene talleres y 30% tiene Tembetare así mismo Olimpia no tiene más o sea River y Olimpia se quedaron sin porcentaje sin porcentaje solamente Olimpia va a cobrar formación creo o tendríamos que ver solidaridad también creo formación uno de los dos pero solidaridad por el monto de la transferencia vamos a ver cuánto y la solidaridad viene y se reparte entre el primer club de él Olimpia River hay unos cuantos clubes ahí del interior que es donde él estuvo anteriormente también reciben por esto porque acá el colega argentino que es muy reconocido es muy serio colega con el que solemos hablar es de Teis Sport y Radio La Red Germán García Groba dice Los Ángeles Galaxy realizó una oferta formal por Ramón Sosa extremo de 24 años cuya ficha pertenece a talleres el monto sería el más alto en la historia del club norteamericano según cuenta Tombo Berg Herd rondaría los 10 millones de dólares Muchísimo ¿Y quién lo que es el gran ganador al final acá presidente? ¿Cómo? ¿Quién lo que es el gran ganador más al aire rico y te hago a ver ¿Quién es el que está haciendo el golpe? Si es que se da esto El más beneficiado ¿Quién? Y Tempeter Dani Campos y Javier por supuesto Pero Dani Dani Campos te va a decir que él le formó él le descubrió que él le trajo a Tempeter Pero ¿Quién le dio la vibriera? Es el tema del es el tema del fútbol paraguayo vos tenés jugador en la interior ¿verdad? Resaltan y después vos jugabas en la interior con unos con con Olimpia Cero Guarnini le deben que resaltan y ya te hablan y te llevan y vos todo lo que gastaste te quedas ahí mirando posteriormente por eso que los clubes los clubes chicos de intermedia BC inclusive de primera que son chicos es muy difícil que puedan vender jugadores bueno acá también por ejemplo gimnasia tampoco tampoco le sacó nada o sea le tuvo ahí lo hizo jugar en realidad también fue vidriera ¿verdad? porque ahí lo vio en la Argentina y por eso lo llevó a seguir el clubes él estaba jugando en la B en la B estaba jugando luego vino a River y jugó en la primera ahí él ahí él demostró y porque hizo buena campaña con River le llevó Olimpia luego estaba jugó bien en Olimpia le llevó al gimnasio le llevó al gimnasio a talleres pero es muy poco pero es muy poco pero es demasiado precisamente acá porque estamos hablando de una transferencia de 10 millones de dólares de los 10 millones ahí nosotros le dijimos la vez pasada mil o mil dólares no sé por y no eso acá tú te das un cheque al portador te das el toque te das 10 millones de dólares 10 mil 12 mil dólares así no 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 Ariel te daña Lola eso en un cheque ahí al día así mismo acá ni nada no recibí esa es la injusticia un poco de este tema los clubes que formamos médicamente no reciben nada y vos con Daniel Campos cuando hablaste por última vez y justamente antes del partido con River trató de hablar conmigo en la vez hablamos ahora y que te dijo ahí no si quería 50 mil dólares que él no cobró que él perdió dinero que no es así que él no cobró en el gimnasio que tal no vamos a verlo cómo es historia 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 él estaba en el nacional o sea en la B con Temetari cuando vos le ves quien le vio para llevar la primera a River nosotros hicimos la primera empobrada en su complejo jugador Cabaña verdad si y estábamos practicando y él le vimos nosotros vamos a practicar a Temetari y vimos que tenía muchas condiciones que era un jugador rápido rápido rapidísimo y hablamos con él para que puedan ir a practicar verle con nosotros y y se incorporó al plantel con nosotros firmamos contrato con ellos él quería darle 80 20 no sé qué para River no le dije que no más llegó en la venta luego arreglamos 40 60 firmamos y contrato en caso de transferencia y 5 por 2 al plantel pero 40 para quién era para ustedes para River para River no le cumplió nada eso ya no es pero un entramado es lo de Ramón Sosa al final sí re entramado no es nada él le vendió supuestamente o limpia y cobró una par de cita y los otros sí que no cobró y nos dio un cheque otra vez lo que cobró limpia que no pudimos cobrar nosotros luego otra vez le vendió gimnasia gimnasia no se pudo cobrar supuestamente y luego el último con la cual cobró limpia y cobró tempratario nosotros no cobramos es con talleres talleres creo que pagó pagó por él pero en concreto presidente que es un muy buen jugador es un jugadorazo no jugadorazo jugadorazo la velocidad que tiene impresionante esa velocidad y ahora ya se pulió bastante aparte ya jugador de selección ya tiene gol ya tiene velocidad ya 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 tiene mucha experiencia imagínate acá me aportan que los ángeles galas si en su momento el traspaso récord es de chicharito hernández el mexicano 9.5 millones de dólares esta operación ronda los 10 millones por eso sería el récord que realmente es una suma récord realmente y vos hablabas con Ramón ante un muchacho sencillo gente extranjera humilde verdad si hablábamos de un muchacho sencillo humilde venía más o menos a a querer surgir él siempre decía que iba a ser un buen jugador que iba a surgir en la vida más que solamente en Guaraní hablaba y la gente el plantel le quería mucho una persona muy sacrificada y humilde verdad lo que está pasando con él es una cosa que realmente él se merece porque el fútbol no es venir a a practicar nomás el jugador se sacrifica él era una persona muy sacrificada está bien en todo sentido sí bueno presidente seguiremos hablando muchísimas gracias por atendernos muy gentil gracias un abrazo gracias el presidente de River Carlos Ortega del Quelito Ramón Sosa ahí hizo un gran año verdad lo que le valió la transferencia al Olimpia del Olimpia va a gimnasia pero Olimpia no le paga a River después Olimpia lo vende a gimnasia gimnasia no le paga a Olimpia gimnasia le vende a talleres verdad y ahí el entramado dice el presidente River es que le deben le debían 500 mil de un cheque que rebotó y le quedó un remanente de 125 mil porque le pagaban en cuota que ahora le prometieron que le iban a pagar está en demanda contra Tembetarú ¿dónde está la plata? y Daniel Campos dice según Ortega que no cobró nunca de Olimpia pero Olimpia no tiene más tampoco ya parte en el ¿quién es el gran ganador de este entramado de transferencia sin capital? aparentemente es gimnasia ¿verdad? si es que le pagó talleres no ¿por qué gimnasia? y gimnasia le vendió talleres ¿verdad? porque después los anteriores actores todo el mundo se queja se queja Jiménez se queja Ortega no, no pero acá puede esperar acá 70% es de talleres y 30% para Tembetarú para mí el gran ganador es Daniel Campos ¿por qué? porque es el sueño con el riesgo que conlleva eso de que el que lo descubre que en ese momento no es lo que es hoy el gerenciador de Tembetarú que no estaba en la categoría donde está ahora Tembetarú él descubre Tembetarú está en intermedio ahora ahora en esta época no y ha de ser el caso del jugador que más transferencias sin dinero tuvo en la historia del fútbol paraguayo reciente y ahí están los representantes no, pero sabes a qué voy que el que lo descubrió sigue siendo el dueño porque nadie paga y paralelamente sigue teniendo vidriera que vos no le podes dar porque vos no sos dueño de un club de vidriera como Olimpia o Gimnasia estos equipos tampoco tienen una autoridad moral pero Ariel Ariel no deja tener razón porque Talleres ya le pagó hasta ahora yo digo hasta ahora no, no hasta ahora pero a futuro ahora ahí cambia ahí cambia ahí cambia pero operar sin plata el gran ganador que operó sin plata es Gimnasia ¿y Olimpia? ¿y Olimpia ya cobró? ¿cuánto cobró? pero Olimpia Olimpia cobró Olimpia cobró porque hubo una resolución judicial incluso que amenazaba sacarle punta a Gimnasia Olimpia cobró después de un tiempo Gimnasia fue el que cobró todo al Tiki Itaca a Talleres que está muy bien ¿en cuánto le vendió Gimnasia a Talleres? 2 millones 300 mil 2 millones 300 mil dólares al Tiki Itaca bueno, pero Daniel nunca cobró Daniel Campos nadie sabe ¿no? ¿eh? porque él tenía el respaldo de que no pagaban los que compraban esto es como que yo tengo un bien y vos me estás comprando supuestamente pero vos nunca me pagas entonces a la hora el día de mañana cuando haya un conflicto vos no tenés ningún derecho o ninguna autoridad moral para decirme pero ¿qué me hace fácil no me pagaste nada? pero vos viste que el presidente de Rivera recién Ortega dice mentira cuando que puede decir todo lo que quiera pero recién se dijo le dice Campos le dice 50 mil no me dieron hasta ahora ¿sí? y él dice mentira es lo mismo que le puede decir la gente de gimnasia talleres no nos pagó o está retenido porque nosotros tenemos un problema judicial entonces pero talleres yo sé que le pagó a gimnasia claro al tiquitaca por eso River por lo solidaridad recién el presidente Ortega dijo nosotros apareció ni sabíamos ¿por qué? porque la primera transacción verdadera para decirlo de alguna forma fue de talleres con gimnasia entonces allí se da la división de formación solidaridad porcentaje o sea estamos hablando de una cuarta transferencia pero que en las anteriores no hubo y eso que decía un poco lo que mencionaba Wilson porque el el periodista que da la información es de un medio de allá de Athletic y ¿por qué se especula 10 millones? porque hasta ahora la compra máxima había sido en el 2020 cuando Los Ángeles Galaxy le compra el Sevilla a Chicharito por 9 y medio entonces si esta operación va a ser mayor que esa el famoso el piso de 10 millones y más porque Chicharito y Douglas Costa aquel brasileño que estuvo en gremio que eran los jugadores franquicia de Galaxy no van a retornar para el 24 o sea Los Ángeles viene de una muy mala temporada y como que quieren gastar ahora y a ellos como que les viene a la cabeza porque famoso preguntaba ¿y quién lo que es Sosa? y por allí había pasado Pavón aquel wing de boca entonces como que dicen se parece mucho a Pavón para entender lo que puede significar este este traspaso y acá es donde también Pavón estuvo en Los Ángeles sí sí Pavón estuvo ahí en en Los Galaxy que se perdió fue titular del mundial con San Paolo sí, sí, sí lo puso como extremo en todos los partidos una vez como lateral ¿cuánto dijiste? vamos a hacer otra vez me gusta este tema ¿cuánto cobró Olimpia? es que no se sabe porque viste que Olimpia le vendió como decía acá Wilson Olimpia le vende por un millón y medio el 50% a gimnasia no, no, espera vamos a empezar otra vez de inicio ahí es donde va a ganar otra vez en el campo no, no, pero espera mira, él estaba antes en Betare estaba practicando dice se fue a practicar lo de River y le vio a nadie antes en Betare y le dijo a este muchacho o pinta por una pinta bien vos que sos fino en tus expresiones últimamente como, ¿cómo sería? o BBT Jorge, un buen pie va a decir criterioso rápido bueno, ¿le dieron ahí? criterioso no pero rápido, sí bueno, rápido yo me evite por las palabras ayer fue acusado de querer usar ya términos así muy de diccionarios ¿entendés? por movido por el señor por supuesto no, no, no entonces dice nosotros le dimos vidriera espera estaban en Betare en la B le lleva a River a la primera división que estaba en primera en ese momento estaba en la primera le dice Daniel Campos vamos ¿cómo que le dice? 50, 50 80, 20 80, 20 le dice jamás llevaron a tu jugador 60, 40 si querés le dijo que juegue no mal la B le dijo que juegue no mal la B aceptó 60% en Betare 40 River ¿verdad? ¿qué pasa? la rompen River ahí nace la famosa historia esta de Maracaná amiguito no, esto es guaraní guaraní él le figura en el partido cuando el pollo recalde hace el gesto de la expulsión para que la gente pueda ubicar uno de los últimos partidos antes que se cierre todo por la pandemia pero ahí nace también la nota ese ahí fue la nota en guaraní mal hablado o intento de guaraní no sé ahí nace ¿verdad? ahí nace bueno todo en guaraní le hablaba él al colega al compañero no sé al señor que está ahí ¿verdad? y va Olimpia Olimpia la rompe pero ¿cómo se va de River a Olimpia? en Olimpia no es que la rompe él no sale demasiado bien no no con Gorocito llegó a jugar bien no no con Gorocito llegó a jugar bien él una parte es cierto no fue pero después de desaparecido él cualquiera se va a gimnasia no no pero vamos a la parte usted no quiere analizar otra vez la parte no 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 porque si no van a decir Che Olimpia no se fue como figura no en Olimpia no era titular cuando Olimpia lo negocia no era titular él pero yo pues quiero ser el hilo conductor de la plata no del rendimiento no no pero es un mérito de Gorocito de haber pedido por él cuando no había lucido mucho él vio cosas él se puede ver un partido parecía una estrella fugaz pero él apareció muy bien aguantame Federico Fabio perdónenme la interrupción último momento atención señores vamos a Tajuama tiene información de último momento ahora para hacer un adelanto es exclusiva vio Juanma móvil Efri que tal Bruno como estas saludo para todos si se trata de un probable refuerzo para Cerro Porteño a ver a ver exclusiva que ponemos anticipo o dejamos así nomás no lo dejamos así ahora habría comunicado a su club que no seguirá siendo parte de ese plantel porque tiene negociaciones avanzadas con un equipo aquí de Paraguay que sería Cerro Porteño ¿Quién? Cristian Javier Báez estamos hablando de Cristian Javier Báez defensor central paraguayo estuvo aquí en nuestro país en Guaraní últimamente en Independiente de Avellaneda estaría con conversaciones avanzadas para convertirse en refuerzo de Cerro Porteño para la temporada 2024 estuvo en el libertad de Garnero y otra cosa también Gabriel Ábalos va a Independiente de Avellaneda Independiente de Avellaneda va a comprar va a hacer uso de la opción de la cláusula de rescisión de 2 millones de dólares y otra cosa espera espera te digo se está moviendo Independiente espera Javier Báez viene Guaraní y en Libertad no terminó bien ya que estamos hablando del tema de Ramón Sosa también para historiar un poco porque acotó bien Bruno porque hay poca gente que recuerda que pasó a Libertad él pasó de Guaraní a Libertad con Marlini con Marlini y pasaron y marcó un gol inclusive contra Cerro en un partido en Tuyucua y después tuvo un problema e incluso salió del plantel de primera no se entendió con el vestuario de Libertad otra cosa más mira que en Cerrado se habla de su llegada a Cerro no es del primer mercado que se se habló en la primera chiquita bien ya él tiene mucho carácter a su favor tiene mucho carácter y qué pasa ahora me estoy acordando qué pasa con Velázquez el de Newell's Cerro no sería el único central que fiche Cerro Porteño para esta temporada que viene con la lesión de Lucas Quintana serían dos los futbolistas en esa posición que debe fichar para reforzar el equipo de Bernay Velázquez estamos hablando del que estaba en Solda América Víctor Gustavo Velázquez que también tuvo Cerro en la época Cerro en el 2015 en la época de Faría jugó me acuerdo aquel ambitoso contra San Paulo él jugó titular la presentación de Lugano la presentación de Lugano exactamente 2015 exactamente él y Leo Cáceres el de Nacional eran los criollos para tratar de estar ahí a la par de la gran figura que en ese momento iba a ser el uruguayo bueno entonces redondeando Juanma ya contamos Gabriel Ábalos esta mañana ya anoche en realidad ya tarde tarde vi la información del colega argentino que Independiente cerró lo de Gabriel Báez lo de Gabriel Ábalos perdón Gabriel Ábalos el delantero argentino juniors por otro lado en el caso de Gabriel Ábalos quiero decir Vime llamó la atención contrato hasta el 2026 puede ser si contrato 24 3 años de contrato lo hicieron 2 millones de dólares de compra y Báez Javier Báez zaguero central vendría a cero está adelantando Juanma y el otro es Velázquez Gustavo Víctor Velázquez porque está el otro que es Pitu Velázquez para no confundirse no claro este Velázquez es central este juega de central por derecha y por izquierda central por derecha por izquierda y de lateral el cero jugó acá me voy a recordar amigo Gizu Ocampo gracias fue Lugano organizó la amistad pero ya era manager por eso me acordaba fue en el 2016 que tuvo en cerro la presentación de Farías no le fue bien en la toma de cerro no le fue bien no él tiene un gran saldo es un gran saldo mucho goles de cabeza estando en sol él hace un gol muy festejado por la gente contra la nacional de Medellín por la sudamericana porque se dio la rescisión de contrato de Lugano y fue al San Pablo recuerdan que se habló de una especie de negociación allí que Lugano dejó cerro para ir al San Pablo la última temporada que jugó como profesional el central uruguayo hay informaciones de Rosario que hablan de que es muy difícil que lo pueda soltar al jugador que no lo quiere soltar así nomás entonces se dificulta lo de Víctor Gustavo Velázquez salvo que la voluntad del jugador tiene todavía dos años más de contrato con Lugano pero hay una deuda que tiene el equipo Rosarino con el futbolista la cuestión de la prima a la hora de la firma del contrato entonces Velázquez es un poco con un muy buen nivel esta temporada pero al recibir el llamado al juguero se entusiasma evidentemente él tiene la intención de retornar a cerro y están tratando de buscar alguna forma de descomprimir él cuando se fue cuando se fue a Ñull se fue como como libre ya si él se fue como libre y firmó un contrato por dos temporadas o tres temporadas creo en ese momento no a Hensel le rindió mucho él habrá jugado el 90% de los partidos de Ñull habrá jugado Velázquez repito que hizo goles de cabezas importantes si juguero fue a ver como lo decíamos ayer la última fecha en Ñull había jugado creo que contra defensa y justicia y después de ese partido ya juguero se comunica con él para manifestar la intención el jugador le dice a juguero que sí que le gustaría retornar a cerro y a partir de allí se iniciaron las conversaciones así que es cuestión de solucionar el impase con Ñull y tratar de liberarse del equipo rosarino y de esa manera Velázquez podrá venir a jugar el cerro porteño pero tiene contrato por dos temporadas más hay una deuda del equipo rosarino importante que aún no ha pagado por la firma del contrato largo que realizó Velázquez así que por allí un poco podría venir la mano bueno está muy bien y te cuento Juanma que vamos a escuchar en un momento a Julián Jiménez ¿quién es Julián Jiménez? es el hijo de Isidoro Jiménez del grupo Isidoro Jiménez nos habló del caso Oadilla y ayer ya nos confirmaba que está cerrada la operación operación cerrada y hay un entrevero ahí con Regis Márquez también le respondió Regis Márquez y Regis también nos confirmó algo importante que tiene que ver con un delantero de la Olimpia pero dejamos por acá te parece Juanma y volvemos más tarde ¿cómo no Bruno? estamos atentos ahí está el adelanto que está haciendo el compañero Juanma Figueredo probabilidad posibilidad de Javier Baez ex zaguero central él es argentino paraguayo 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 argentino paraguayo no él es paraguayo pero debutó en la primera en Argentina pero habla como argentino claro pero es paraguayo pero es paraguayo lo más importante si hablamos del cubo extranjero no ocupa es paraguayo pero se crió en la Argentina así es así es jugó en Guaraní en libertad zaguero central de lo que yo recuerdo rápido con mucho carácter muy buena salida un excelente organizador desde atrás sale muy bien con la pelota y era el penalero de Guaraní primero después cuando se fue de Serbia terminó siendo el penalero en aquella época pero es un jugador que tiene muy buen pie hoy puso globo la nota que le hicieron a Jiménez y cita la radio dice agente dice que San Pablo pagará 14.700.000 reales por el 60% de bobadilla en contrato de 4 años dice que el propio agente reveló afirmó a radio ABC de Paraguay en la noche de esta quinta 3 millones de dólares vamos a escuchar los detalles después se enojó con Regi hay un tole tole pero van a escuchar Edgar ¿cómo te va? buenas tardes bien Bruno buenas tardes saludos a todos Luan Construcciones y Servicios Viales somos especialistas en Terraplen y apoyamos el progreso del Chaco Paraguayo y la infraestructura vial del País Contactos al 0983 417706 Luan Construcciones y Servicios Viales no te pierdas el lanzamiento de los nuevos lotes habilitados de Inmobiliaria Raíces en Tomás Romero Pereira María Auxiliadora Barrio Monte Alto a metros de la ruta PY06 lotes espectaculares con instalación eléctrica calles empedradas y una ubicación totalmente privilegiada unite a esta próspera comunidad de invertir en Barrio Monte Alto cuotas desde solo 290.000 comunicada al 0985-199-880 inmobiliaria Raíces Sociedad Anónima Pollos Don Juan inaugura sucursal en Asunción con una gran variedad de productos frescos congelados elaborados y nuestra línea de pastas Avenida Artigas a tres cuadras del Jardín Botánico comunicate con nosotros al 021-729-1717 Pollos Don Juan para todos los gustos estudia veterinaria en la Universidad Autónoma San Sebastián inscribite ahora y tenés 30% de descuento en la cuota Whatsapp 0986-519-505 matrícula exonerada para alumnos nuevos seguinos en las redes como arroba UAS Central Universidad Autónoma San Sebastián vení juntos vamos a crear Diciembre Rojo en Guairapisos por todo este mes los productos de la marca Eliane Elizabeth Glossas Americanas Color y los adhesivos Glocol a precios de regalo acercate a nuestros seis locales Showroom San Lorenzo Laura el Tuyo teléfono 0972-6852-75 visita nuestra página web www.guairapisos.com.py seguinos en Facebook Instagram como Guairapisos Sanitarios bueno tengo más detalles sobre Mateo Gamarra que ayer adelantamos lo del Atlético Paranaense quedó pendiente tu recorrido ese de Ramón Sosa pero no me corten a la inspiración no pero porque yo quiero pero hay acotaciones que merecen hay alguna narrativa que hay que enfrentarte porque si no sabes que Bruno el hincha olimpio va a decir pero que como dejamos ir no y vos decís Gorocito yo quiero colocarnos allí porque Federico suele recordarse en vacaciones porque acá charlamos con Néstor Gorocito y él dijo yo pedí por Ramón Sosa porque yo vi un partido de River con Cerro en el torneo cuando el hincha olimpio no sabía ni quién era claro porque nosotros me acuerdo que o sea uno no tenía como River incluso Gorocito jugando a la derecha lo había visto y la gente decía mira a quién vamos a traer y todo eso vamos a ver el hincha dice de dónde vamos a traer el jugador cuando habló Gorocito claro por eso para el hincha olimpia te la hago corta en el sentido de qué recuerda de Ramón y alguna por izquierda no 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 ¿sabes qué? porque Gorocito lo tiene dos meses nomás porque a Gorocito se lo echa en marzo Ramón había llegado en el primer clásico del año no Ramón hace un golazo contra Táchira contra Táchira en el debut de la Copa Libertadores la gente olimpia se va a acordar allá en San Cristóbal hace un golazo ¿sabes qué? hace el gol que se cansó de hacer en gimnasia y en talleres ese se va a acordar el hincha olimpia el gol que le hace a Táchira se va a acordar del clip hay un clip donde bueno Polenta también así se vendía y así conquistó entre comillas algunos hinchas ¿verdad? que le dice yo te voy a proteger a vos que eran esos clips que se mostraban el detrás de escena como que Polenta dice vos seguís yo te voy a proteger yo te voy a proteger sabemos cómo terminó todo eso y hay un clásico donde él entra y vuelve a salir ya en la recta o sea son algunos pero no es que el hincha olimpia va a decir te acordás los 10 partidos que Ramón nos convirtió en figura ¿no? él tuvo un tramo un arranque yo recuerdo el clásico donde le hace el primer gol a Jan que olimpia ganó 2-0 creo con Gorocito siendo técnico y después perdió la posición ya no era importante y lo rescató Gorocito Juan Macá aporta que Ramón Sosa ya era pretendido dice recuerdo en ese mercado Chiqui Arce lo quiso llevar a Cerro Porteño y el futbolista se decidió por Olimpia mercado para el inicio de la temporada 2021 la gente lo recuerda más bien por esto sale Quique entra Obi cambia en operación a ver metémelo al aire Obi a Popi me dice aquí la segurana a Popi Muñoz le hizo el gol Ramón Sosa no pudo haber sido porque Jan no podía jugar esa apertura claro a ver a ver un rival difícil voy a voy a para Olimpia voy a preparar una semana y eso sí yo 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 no no he empate a ver para el resultado lo he patado o sea triunfo pero lo he patado pero bueno no he empate sí yo pensé que o tal pero al final Benito se marcaba y pues ahí sí 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 último este Ramón ¿os tocamos este yurín va a ir con bebé? yo tocamos realmente ya eso se caneó más a la gente de patulada allá sí sí eso es patulada legalmente yo tocamos para tu lado y en el castillo allá ya hoy ¿sí tú Mauricio decía que en de tu yururende es un buen antiguo sí mi papá sí mi papá ayudó a la un día la ahora ni andemos oye Ramón Maracaná 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 departamento de J el año pasado temetario a cuántos años un año más guapo sí pero ¿cuántos años Ereco? 20 ¿cuánto? 20 ¿cuánto? Ereco todo un mundo por delante Ramón a seguir con esto pero ya está ¿cuántos años es? un año Ereco todo un mundo por delante sí está bien a la este paraguay para yo ya me quedo con la frase de que está en pedo acá para que esté feliz si vos estás sano no 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 si quieres ser sueco medio suizo de danero algo tomar en serio no este para tomar en serio bueno hablando en serio esta es la nota de Ramón Sosa que la gente se recuerda ¿por qué lo ponemos al aire? porque la gente se recuerda de Ramón Sosa porque fue figura contra Olimpia jugando por River y ahí él contó ahí que pensó que Otálogo le iba a marcar le marcó Benítez y fue ahí Benítez Gareli Estructuras presenta el sistema Los Arrab ¿qué es Los Arrab? consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema con una fina capa de hormigón colada en obra y que Alfraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible Los Arrab es un producto de Gareli Estructuras más información en www.gareliestructuras.com teléfono 551-142 también estamos en Facebook e Instagram como arroba Gareli Estructuras Casa Marco para su cristal templado templos somos expertos en instalaciones de frentes vidriados edificios aberturas de aluminio boxes de baños puertas y ventanas garantía de 6 meses contra roturas Casa Marco pasión por la calidad estamos en el Facebook e Instagram teléfono 021-506-104 celular 0975-759-000 Casa Marco Bueno yo me quiero seguir y los conductores tipo por ejemplo la música de Mabel de de Matarín Bueno vos sos Pablo sería vos Pablo Pablo entonces ¿cuánto de River y cuánto de Liga? ¿eh? no sé supongo 40 de River supongo una investigación de si no sé de acuerdo a lo que dijo en aquel momento en aquel momento para mí de River 500.000 dólares dijo 125.000 que le correspondía a River de todo ese al diagramado o los 500 125 o el India le compró entonces el 40 River el 10 de campo y quedaba 40 para campo no siempre solo el 50% de River solo el 50% ¿y de quién entonces el 50% de quién para qué quedó? y siempre de Temetario después eso ¿cómo vio si Temetario tenía 40% de 40% pasa a 50% no pero el Temetario le vende solamente el 50% a Olimpia el 50% del pase y esa es la parte donde dice Carlos Ortega y de ese 50% que le vendió Temetario a Olimpia a nosotros no correspondía lo que él dice al final 125.000 dólares ¿verdad? que no cobró otra vez todo dice él y se quedó ahí ¿verdad? y ese es el tema y Daniel otra vez le dice yo no cobré todo tampoco de Olimpia y que no es el monto que él bueno tenía de información se va Ramón Sosa a Olimpia juega una parte bien del campeonato con Gorocito ¿verdad? pierde la posición Gorocito se va se va siendo campeón donde nace la famosa frase esta de presidente era Brunote ¿verdad? sí nace la famosa frase de Rodrigo Rojas que dice nos dimos un pase como la gente algo así nos dimos dos pases seguidos dos pases seguidos y salimos campeones bueno gracias Wilson pero a ver para que se entienda cronológicamente esa frase de Rodrigo es ante la llegada de Ramón ah es antes claro entonces por eso seguimos la vos serías Rubén Darío Rubén entonces ¿el pichu? el pichu no no pero está ¿eh? Fabio puede ser pichu dale bueno no para te respeto para obviamente felicidades bueno felicidades ¿por qué felicidad? fue padre nació su hijo ah no sabía Matías no me diga no sabía no nació ¿dónde se socializó eso? hasta en el digital a veces salió yo estoy obligado a saber yo estoy respondiendo no te estoy diciendo que estabas obligado pero me preguntás ¿dónde se socializó este tío? hasta en el digital salió no 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 tengo que enterarme ahora cuando Rubén Darío Rubén Boca no 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 sé bueno no para 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 que que vulgar que vulgaridad por favor felicidades Rubén un gran saludo mi querido Rubén lo mejor de la vida para el querido que le queremos muchísimo bueno sigamos nuestra investigación Matías se llama Matías otro varón Matías dice otro varón obviamente no hace no hace una cena Matías no por el tema es que su primer hijo es claro por eso bueno mantiene el apellido Rubén sí está bien bueno entonces va 15 días libres tiene Rubén a Dios 15 días pero eso eso avanza eso avanza parece que calculó este Ben exactamente para engancharse mira libre total está bien está bien es papá qué le va más bueno de Olimpia él sale a gimnasia de Jujuy la plata la plata de la plata gimnasia el lobo está bien mira que con todo lo que no pagaron te pueden meter no más bien pasa de Olimpia a gimnasia de la plata correcto bueno cuánto por cuánto es vendido guau porque no no se le pagó nunca Olimpia dice Olimpia no es que todas las operaciones hasta ahora son todo de guau hasta que llegue talleres va a ser todo de por eso que 30 40 50% todo lo que explicamos hasta ahora el dinero no apareció así mismo según lo que se sabe y lo que acá dice Wilson es que Olimpia vendió a gimnasia el 50% por un millón y medio pero ese uno y medio nunca apareció no como no había aparecido el 500 mil pero acá no entiendo como gimnasia le vende a talleres porque son bicicleteros espectaculares fíjate que no pero en serio gimnasia había vendido a un jugador por 8 millones de dólares no sé si Estados Unidos o México y ahí fue que el presidente de Olimpia decía acaban de vender un jugador tienen dinero con grandes sonantes y no apareció nunca el pago bueno seguimos con la línea investigativa de transferencia hasta ahora no hay ningún peso dinero metálico no hay se va en uno y medio a gimnasia por el 50% o sea ese 50% que tenía Olimpia Olimpia le vende y sigue teniendo el 50% es correcto si bueno acá quiero que me expliquen como gimnasia lo vende a talleres en cuanto dijiste Federico 2 millones 400 2 millones 300 300 y oficialmente no estoy recordando absolutamente nada bueno de que se dio ahora el en talleres ya totalmente cambiado totalmente cambiado ponemos ya de Maracaná hablando en Guaranilla como estaba nuestro Ramoncito hola amiguito ¿cómo andas? ¿cómo andas? ¿todo bien? sí ¿y? ¿vas a entrenar? sí qué bien amiguito si vos estás bien yo estoy bien ahí es nuestro Ramón Sosa pero acá hay una metamorfosis claro ¿te acordás que fue el nene que dijo el paraguayo que hablaba un perfecto guaraní quería conocerlo y le habló en guaraní el nene y él le salió diciendo hola amiguito ¿qué haces? ¿cómo andas? ¿todo bien? ya cambió ya Ramón Sosa ya Ramón Sosa hola Maracaná no está bien que su papá le pidió hablar en guaraní toda esa onda que donde lo le pido bueno talleres le paga 2 millones 400 mil dólares a gimnasia de la plata y ahí es donde nos perdemos en el rastro investigativo ahí nos aplazamos un agujero negro un entuerto un agujero negro claro un lugar donde puedo entrar y no 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 hay nada firmado no hay ni un documento ah mira la que estaba ¿qué pasó? o sea estás mirando salió un rato estás mirando a ver si el compañero está informando ahí yo ahí salí tanto allá de día y le veo parecía un un salón picando chulo con razón yo le estaba riendo no entendía por qué ah no y que estaban haciendo un enlace ahí me llamaron por el tema del estacionamiento ah bueno entonces nos perdemos ahí en gimnasia de la plata 2 millones 400 mil dólares no sabemos qué pasó si embolsó todo eso en gimnasia bueno pero en qué estado ya está la transferencia ya entramos en la parte donde sí se pagó donde hubo dinero porque taller le paga gimnasia 2 millones 300 mil dólares pero esa es la única parte concreta yo creo que más que difusa y explícame de los 2 millones 300 mil gimnasia de la plata pico se queda solo con ese dinero no no el 50% gimnasia no tocó todo ese dinero ese es el dinero que hasta Ortega te dijo que tocaron por solidaridad porque esa es la única plata verdadera que apareció en estas transacciones ya tengo ese papá querido pero entonces Olimpia Olimpia recibió o no recibió y Tempetare y River los 3 ahí pues están 3 que estaban todavía que vendieron se vendieron se vendieron y hasta que apareció alguien que sí pago y todos recibieron una parte claro ya que parte pero el gran ganador fue el gimnasio el gimnasio nos puso un peso y vendió el jugador y Olimpia hasta ahí yo le dije el gran ganador yo compañía compañía pero menos no ya sé pero recibió un dinero muy importante imagínate vos compraste un auto por un millón quinientos no pagaste nunca pero después veniste por dos o trescientos ganaste doscientos ya hermano sin mover caja verdad pues que hubiera sido lo mismo que se pagaba sin mover caja ganó la plata capital ajeno como está moviendo con capital ajeno sin invertir bicicleteando hizo un negocio como también ese club bicicletero porque eso es lo que ocurre con el tema de la dureza facial que tiene mucha gente no no porque porque vos voy a decir por ejemplo el presidente luqueño dice no no vamos a negociar con Independiente Avellaneda si lo vamos a hacer con Huracán que nos dio todas las garantías Huracán hermano lo de Salcedo pero te acuerdas que el presidente que hablaba todos los días con nosotros y al final blanqueo que le hicieron la cabeza al chico que los familiares no cobró nada por el papel todavía no no y encima allá te utilizan ahí te utilizan encima a ver cuánto gol hiciste pero no la van a pagar nunca claro y lo que ellos van a decir es ah no pero Talleres lo compró no directamente Olimpia es por lo que hizo acá en gimnasia acá pero seguimos con la investigación acá nos envía alguien no quiero decir el nombre porque no no está autorizando pero dice gimnasia le vendió a Talleres la mitad de la ficha en 2.3 millones de dólares hasta ahí estamos bien perfecto lo que está diciendo Federico le quedará una ganancia de 400 mil dólares el resto del monto acordado porque fue Talleres que se fue y puso toda la plata y dijo bueno vamos a arreglar con todito acá lo que no pagaron nunca bueno 400 mil dólares para gimnasia de la plata 740 mil con 289 dólares para Olimpia y 1 millón 54 mil dólares para Tempeter llamar a la bolsa del presidente acá te le dieron un artículo de la época 31 de enero donde hablan incluso el que se hace cargo de Olimpia y Tempeter es Talleres gente como gimnasia ni eso gimnasia pagaron su plata el que se hace cargo por el interés que tenía por Ramón Sosa es Talleres de Olimpia y de Tempeter pero al final pero Olimpia le usó al jugador después ya no fue titular no pagó y le vendió y cobró 400 mil Olimpia a nivel local hizo lo que gimnasia hizo a nivel argentino exacto con la diferencia que gimnasia explotó por eso se fue por un monto mayor y el Olimpia insinuó y hasta hasta si yo creo que en esa deuda porque era simpático cuando aparecía Talleres era bueno forma en fila todo lo que tienen que cobrar y creo que si no me falla la memoria Talleres hasta se hizo cargo de los salarios caídos de Ramón Sosa en gimnasia porque mientras él la rompía futbolísticamente se hablaba que no había no estaba cobrando ahí en el equipo platense dice además este es un artículo de la fecha de la Argentina nosotros estamos leyendo dice además la dirigencia de gimnasia habría acordado con Talleres un acuerdo de plusvalía atiendan que bien esto de 10% si el club presidido por Andrés Fazi que es Talleres vende en el futuro a Sosa por más de 2,2 millones de dólares y este es 10% de gimnasia 10% son un millón de dólares ya sería un millón 740 mil más el de Tembeta que dice acá el artículo cobró un millón 54 mil dólares con 379 centavos nosotros le hicimos una nota a Ramón Sosa acá donde compañeros de él habían declarado que no comían y él dijo si hay chicos que no no están comiendo en en el lugar donde vivían en gimnasia un semestre increíble y él dijo que no le pagaron nunca nada por eso yo dije por eso dije lo de Talleres que Talleres Talleres termina haciéndose cargo el salario de Ramón en gimnasia Olimpia por lo menos le pagaba el salario una consulta para saber cuánto sacó Limpito Olimpia y 400 mil dólares Olimpia ganó 400 mil acá hasta ahí y ahora va a recibir solidaridad pero Olimpia sin plata pero claro Olimpia no le pagó nunca ni a Tembeta ni a River pero por lo menos uno cree que salvo que se diga lo contrario de esa era Brunote Olimpia le pagaba el salario gimnasia ni el salario a Sosa le pagaba y termina ganando este dinero por eso yo hablaba que a nivel local se hace esto ahora puede cobrar otra la plus valía el 10% lo que yo quiero desmentir que ya están poniendo la vuelta y me están enviando que Olimpia no tiene más ni un porcentaje de no, no, no no tiene ni un porcentaje Olimpia cobraría no, no, no porque están informando algunos que tiene un 10% y no es así para dicho Olimpia no crea tiene solamente solidaridad que cobrar Olimpia no tiene nada más ningún porcentaje que cobrar por Ramón Sosa solamente mecanismo de solidaridad vuelvo y repito no cobra más Olimpia ningún porcentaje solamente mecanismo de solidaridad si hay una transferencia punto chau bueno cerramos la línea investigativa guau que estamos haciendo pero yo creo Bruno que repito cada vez que había transferencia hasta que llegó talleres era el caso más sui generis porque seguimos hablando de un muy buen jugador con sus ondulaciones altas y bajas pero que nadie pagaba nada todos decían que tenían un porcentaje hasta que llega esto y si se concreta estamos hablando de una conferencia también bastante de una transferencia muy importante y a lo que hace rato decía yo entiendo que es un juego irreal pero que vale si Olimpia hubiese colocado el dinero de lo que valía Ramón cuando estaba en River y se terminaba así claro que vos la rompes en Olimpia y no te vas por 10 millones de dólares salvo que sea el caso de la Premier con lo que ocurrió con Enciso acá siempre hablábamos que nuestro Mateo Gamarra Damián Bobadilla como que tienen una especie de techo entre 3 4 y después arreglas el porcentaje pero si hubieras colocado ese dinero también te van a decir y capaz no explotaba porque Ramón tiene un bajón muy pronunciado en el segundo semestre del 21 pero yo recuerdo el gol en el clásico el gol que le hace a Táchira el gol que se cansó de hacer el último que le hace a Independiente que hasta ahora es el último partido ese fue emblemático porque es un golazo 50 mil personas lo vacionan y él llora viene partido de despedida ¿verdad? todo junto puede ser tranquilamente su partido de despedida el Cero está muy contento con el tema del 60% por esa plata si la pucha una buena gran negocio es casi la mitad a la vuelta a la vuelta a la vuelta vamos a esa nota por favor caso de Damián Bogadilla en Cambio en Cambio Surendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras giros nacionales transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias solicite un asesor llamando al 061 514 920 frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar la primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo disfruta de los sabores únicos de frutica en el mercado naranja guayaba pomelo burucuya y mucho más sin conservantes ni colorantes pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticomline.com génesis el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata tres veces más gracias a su pH mayor a 8 agua génesis aporta minerales mejora la digestión y presión neutraliza la acidez y muchos beneficios más elegí una hidratación saludable con génesis génesis agua mineral alcalina la magia de la navidad se hace presente en cada pedacito de los pan dulces de Mickey milanés chocolate marmolado veneciano y el pan dulce de uvas pasas celebra la navidad con los pan dulces de Mickey Mickey la obligación de ser buenos hoy viernes haciendo tus compras con tu tarjeta de crédito universitaria obtenes treinta por ciento de descuento directo en caja también te invitamos a visitar nuestro sitio nuestro sitio web triple doble punto farmacia catedral punto catedral punto com punto punto y donde encontrarás descuentos de hasta cincuenta por ciento en productos seleccionados para más detalles llámanos al seis veintisiete siete mil o al whatsapp cero nueve ocho dos novecientos veintisiete seiscientos diez en farmacias catedral desde mil novecientos cinco amamos cuidarte llegó tower star tu casino online quieres ganar cien mil desde donde estés registrate en triple doble doble punto tower star punto bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida utilizando el código tower star dos participas del sorteo de alojamiento en el hotel guaraní para dos personas además disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano conoce esta y más promociones que tenemos para vos en triple doble punto tower star punto bet a recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil activa personal y disfruta de siete gigas noches y llamadas ilimitadas whatsapp gratis y un saldo extra de cincuenta mil guaraníes conexión total con personal si te duele la cabeza el hombro la espalda los pies los brazos ello pichupe quitadol forte quitadol forte ibuprofeno de acción segura y eficaz imagina un año sin cuotas de seguro médico con saludo protegida adquiriendo tu plan participas del sorteo de un año de cobertura gratis tu oportunidad de tranquilidad sin costo contáctanos al cero veintiuno trescientos diecinueve cero 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 y aprovecha esta promoción con visión banco aprovecha todo el año este beneficio en la capital del verano veinticinco por ciento de descuento todos los sábados y domingos con tus tarjetas de crédito visa y mastercard visión en locales gastronómicos hoteles supermercados farmacias y mucho más conoce las bases y condiciones y todos los locales adheridos en triple doble punto visión banco punto con barra territorio visión bueno repito esto los muchachos en redes por favor si me ayudan olimpia no tiene porcentaje alguno porque están enviando la captura de un especialista en derecho deportivo de la argentina que dice que diez por ciento es de una futura transferencia de olimpia no no olimpia no tiene y es de la era brunote era brunote la la transferencia ramón sosa verdad que bueno hablamos acá con julián jiménez quién es julián jiménez julián jiménez es el hijo de isidoro jiménez quién es isidoro jiménez el famoso isidoro jiménez que ha realizado muchísimas transferencias el hombre la puerta abierta en portugal sí señor porque lo llevo a gonzález al benfica bueno matías pede seno unos cuantos que fueron a clubes importantes pero después no jugaron nunca ahora lleva jugadores argentinos también si ya jugadores argentinos top de en distintas partes del mundo bueno julián jiménez habla acá sobre la transferencia a damián bobadilla y después nosotros y esto ya es como anexo también informativo muy interesante nos confirmaba fuera del aire ya porque yo me olvidé de preguntarle wilson me estaba presionando mucho anoche y por eso me olvidé ante la presión psicológica laboral del compañero yo me olvidé entonces me enfoqué en lo de damián bobadilla él me estaba presionando y después fuera al aire confirmamos que federico santander no va a seguir en guaraní julián jiménez la confirmó y probablemente va a ir a portugal ahora vamos a lo de damián bobadilla sin convenciones y julián jiménez explica todo lo relacionado a la transferencia finalmente cambia totalmente un negociazo está haciendo ese reporterio y después tengo detalles de el caso de cómo se llama nuestro mateo gamarra mateo gamarra de olimpia y en medio de esto van a escucharle después a regis qué pasa con regis que regis le responde a jiménez porque ahí ya hay un problema no sé de qué van a escuchar ahora y respeto a lo de ayer sí y normativamente hablando porque es medio tinte como te decía pelea de empresarios guerra de empresarios guerra de empresarios nos contó que olimpia le dijo a paiva no le vas a tocar porque le volvió otra vez que hay una oferta que para irse le dijo chiqui arce quiere contar con el amigo no no paiva se queda qué quería decir perdón federico no que para cerrar el circuito brasileño ahora que ayer decíamos que lo de alonso por una cuestión de edad la empresa americana no 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 veía bien contratarlo hubo un giro convencieron los gerenciadores el propio técnico ramón día que lo quiere tener y aparece un tweet de julio alonso diciendo en bola y con la bandera de brasil despertando el interés de muchos de los clubes verdad pero lo de minero lo quieren mucho claro lo de basco lo esperan también pero se puede sumar entonces finalmente contrariamente lo que decía la info de globo ayer al equipo de ramón díaz junior alonso que estaría retornando a brasil según puso en su cuenta de twitter con sueño lar encontrás el regalo de navidad para quienes más querés y con beneficios imperdibles aprovecha el 45 por ciento de descuento más 10 cuotas sin interés pagando con tu tarjeta de crédito de itau y a manos o escribinos por whatsapp cero veintiuno quinientos ochenta y ocho ocho mil cien y te esperamos en todas las tiendas de sueño lar en nuestra casa matriz y en triple doble punto sueño lar punto com punto p y sueño lar sentitos sueños y guasú cementos es una industria cien por ciento paraguaya creamos fuentes de trabajo para trescientas personas empleando talento nacional desde el dos mil nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local y guasú es una industria cien por ciento paraguaya nuestro corazón como el de todo paraguayo es aguerrido y trabajador impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor y guasú cementos construyendo juntos la magia de la navidad llega con música en vivo en el shopping mariscal te esperamos el domingo diecisiete de diciembre para que disfrutes de un festival navideño con artistas increíbles y la imperdible visita de papá noel a las dieciséis horas en la pasarela en cada gesto en cada regalo en cada música sentimos la navidad con quentin tenés más servicios oficiales más repuestos y más valor de reventa escribinos al whatsapp cero nueve siete seis diez 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 avanza siempre con quentin a quentin chacomer respaldo total compra y gana en el cacique con la promo aguinaldos hay más de doscientos treinta y seis millones en aguinaldos con cada treinta mil guaraníes de compra generas un cupón productos en promoción te dan cupones adicionales compra y gana en el cacique con la promo aguinaldos un aguinaldo puede ser tuyo bases y condiciones en redes sociales de el cacique el cacique si te conviene ya está disponible la tv más grande de samson la nueva tv culé de noventa y ocho pulgadas te ofrece gran calidad de imagen sonido envolvente mejor contenido de entretenimiento y diseño elegante conoce más en triple doble punto samson punto con barra p y samson la marca número una en ventas de tvs a nivel global durante diecisiete años consecutivos en petro sur carga naftas a setecientos guaraníes menos por litro escuchaste bien todas sus naftas a setecientos guaraníes menos por litro en todas las estaciones octanaje exacto y calidad de internacional certificada cuidando tu economía petro sur la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado antes de ir a la nota con jiménez el esto es lo importante destacaba juanma al comenzar prácticamente el programa lo de javier báez está cerca de cerro porteño el ex zaguero central de guaraní y libertad habría comunicado a su club que no seguirá siendo parte de ese plantel porque tiene negociaciones avanzadas con un equipo aquí de paraguay que sería cerro porteño quien cristian javier báez estamos hablando de cristian javier báez defensor central paraguayo estuvo aquí en nuestro país en guaraní últimamente en independiente de avellaneda estaría con conversaciones avanzadas para convertirse en refuerzo de cerro porteño para la temporada 20-24 estuvo en el libertad de garnero y otra cosa también gabriel ávalos va a independiente de avellaneda independiente de avellaneda va a comprar va a hacer uso de la opción de la cláusula de rescisión de dos millones de dólares y otra cosa esperate digo se está moviendo independiente vamos con julian quiménez entonces representante del grupo isidoro jiménez por favor su hijo el grupo jiménez hablando sobre el caso damián bubadilla que ya está para ser jugador de san paulo escuchen por favor bueno lo lo de damián es un hecho como ustedes saben se vino diciendo empezó por rumores y ahora bueno se acabó dando y mi papá está en san pablo cerró todo pero como digo siempre no en el fútbol también como ustedes saben no está nada hasta que no está la firma pero se puede decir que sí que bueno que dijo también va a ser jugador de del san pablo en principio por cuánto tiempo por cuatro temporadas serían cuatro años cuatro años de contrato y hoy se habló hubo un cambio porque la información que nosotros estábamos manejando bueno que yo estaba manejando me hago responsable de la información que tengo y que yo lo dije acá al aire era 80 20 pero hoy se habló de un 60 40 que san pablo iba a comprar el 60% y no el 80 eso así eso cambió como está si eso justamente bueno cambió hace rato hablé con unos colegas de ustedes y les comenté que cerro se va a quedar con un 40 por ciento y bueno y san pablo con el con el resto no fue lo que acordamos no fue lo lo planeado pero lo que lo que se dio ahora fue así y cambió también el monto entonces o sea se va a pagar menos si bajó el se bajó el porcentaje se paga menos si los montos como digo no es el que está manejando esa parte de mi papá justamente porque él está ahí pero alrededor de los tres millones de dólares es lo que bueno lo acordado perfecto o sea que no bajó mucho entonces bajó el porcentaje pero no bajó mucho en cuanto a cantidad de los dólares digamos claro justo no bajó mucho justamente pasa que bueno san pablo de damián de un jugador que se vende solo y y siempre va a ser así nosotros bueno el interés fue de san pablo cuando nos comunicaron que también estábamos viendo el que era lo mejor para él lo mejor para todos no él está en cerro porteño que un gran club tiene de mucho nombre no que es conocido y obviamente él estaba muy cómodo ahí pero cuando vienen estas ofertas hay que analizar lo que es lo mejor para todos julián entonces está hecha la está hecho el acuerdo ahora falta la revisión médica y la firma del contrato así mismo falta la la realización médica y la firma es lo único que falta por eso no no me gusta a mí decir no está todo hasta que no está la firma porque sabemos cómo esto es no pero el acuerdo entre cerro san paulo y con el jugador de san paulo está acordado eso está está todo está todo acordado está todo acordado con el yo recuerdo clubes y todo yo recuerdo que había informado que justamente tu padre isidoro jiménez había viajado un mediodía de antes de ayer si mal no recuerdo para concretar justamente todo esto y lo que nos está contando confirmando entonces que tu papá está en estos momentos en san paulo sí sí él está en san paulo viajó cuando ustedes dijeron y justamente fue por ese tema él llegó a san paulo y directamente la gente del club lo trasladaron a las instalaciones de san paulo para tener la reunión después de hoy a la mañana fue la segunda reunión y se llegó a un acuerdo entre todas las partes julián es el grupo jiménez el que realiza la operación porque hoy leíamos información con respecto a una declaración que realizó el también representante regis márquez que dijo que el técnico de san paulo de su amigo y hace un mes le había preguntado por damián bobadilla soy amigo de la familia es lo que dijo el representante esto esto te lo corroboró damián la o sabes algo al respecto sí sí no sé por qué tanto con damián hablamos todo el día y justamente bueno bastante gente colega de ustedes mucha gente del entorno me ha enviado sobre esa sobre lo que dijo este representante que no 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 nos pareció correcto y le digo que es totalmente mentira no sé por qué en este momento que estamos por cerrar a la operación se nota que se habrá enterado de alguna parte y y bueno se metió donde no donde nadie le lo fue a buscar no este personaje a que fuerte lo que estás diciendo y no hubo ningún otro representante que intervino en esta situación entonces mira hubo un intermediario que perfil de bajo y no 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 quiero no quiero decir sin sin autorización no claro entiendo bueno y cuando cuando tiene que viajar a bobadilla a brasil la firma mira la firma va a ser una firma virtual como se está usando mucho ahora en el fútbol y damián es lo único que bueno estamos viendo ahora falta que acordemos cuando el jugador tiene que viajar que va a ser va a ser en breve la firma la firma de damián bueno la firma virtual va a ser en esto en las próximas horas se puede dar en el en el día de mañana sí porque generalmente a mediados de enero ya comienzan a disfrutarse los campeonatos estaduales allí en brasil así mismo si no me equivoco san pablo calculo que empiezan el 11 el 11 o el 6 en uno de esos dos días me me dijeron cardinal deportivo número uno en todo el país aprovecha al máximo esta oportunidad y venía a la feria de retir del grupo luminotecnia del viernes 15 al domingo 17 de diciembre en nuestro centro logístico del pane desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde vas a encontrar precios realmente bajos en productos de electricidad hogar herramientas y mucho más es tu oportunidad para comenzar el año renovado ya no tienes excusas los precios se derriten en la feria de retir del grupo luminotecnia no te pierdas el lanzamiento de los nuevos lotes habilitados de inmobiliaria raíces sea en tomás romero pereira maría auxiliadora barrio monte alto a metros de la ruta py 06 lotes espectaculares con instalación eléctrica calles empedradas y una ubicación totalmente privilegiada unita a esta próspera comunidad e invertí en barrio monte alto cuotas desde sólo 290 mil whatsapp 0 985 199 880 inmobiliaria raíces sociedad anónima la promo como taller volvió comprando tres cubiertas te llevas una totalmente gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles camionetas y utilitarios elegí cubiertas como taller cubiertas con garantía y tecnología coreana aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis cubiertas como taller mejor en todos los caminos visítalos en chacomer casa central cuatro mojones y todas las sucursales del país los chorizos y cortes parrillero su pizza traen una sorpresa para vos carga el número de factura de tu compra de chorizos y cortes parrillero su pizza en la web con la promo un pizza puedes participar de sorteos mensuales y este mes un viaje a cancún y un que a picanto cero kilómetro saborea participa gana un pizza a calidad desde su origen en gas corona además de facilitarte las cosas pensamos en tu seguridad y en tu comodidad por eso llevamos tus garrafas hasta la puerta de tu casa hace tus pedidos todos los días llamando al cero veintiuno doscientos treinta y ocho sesenta cero seis cero ochocientos once sesenta y seis sesenta y seis o al asterisco gas asterisco cuatro dos siete también puedes hacerlo ingresando a la web triple doble doble punto corona punto com punto y y completando los datos de tu pedido gas corona seguridad en la que puedes confiar ahora también en limpio y aregua me preguntó por damián bobagilia que yo jamás dije que soy empresario hablé que soy amigo no hice nada no y si querés yo te envío el screen de director técnico me preguntamos sobre también las condiciones todo y muy bien hablé bien pero no negocié no hice nada no sé no ni sabía quién era todo empresario de damián o sea lo tuyo rey fue nada más que un comentario de que el técnico es tu amigo lo tuyo fue nada más que un comentario que el técnico es amigo tuyo y que te pidió referencia declaración yo creo que el tipo no sé no por ahí le vendieron algo pero me preguntaron sobre también son pobres no tengo nada que ver a pesar de ese amigo de la familia todo y si señor dorival júnior me pregunta las características del jugador de hable bien pero nada más que eso no no dije que hice la negociación que participé nada a ver si por ahí los tipos se enojan por claro porque él mencionaba que no está dentro que no se hace o tipo me son de personaje que al menos abre mi cara no porque cuando está hecho en río de janeiro me llama para ayudar él no nos pareció correcto y le digo que totalmente mentira no sé por qué en este momento que estábamos por cerrar a la operación se nota que se habrá enterado de alguna parte y y bueno se metió donde no donde nadie lo fue a buscar no este personaje ahí está actualmente no pero me metí en que no quiero que él escuche la nota primero antes de hablar estupidez bueno también lo de río de janeiro no entendí muy bien que qué pasó en río de janeiro o de portugal todo sobre su papá no se quiere hablar de personaje podemos hablar mil cosas no ah bueno está bien pero que que escuche la nota no hable que hice la negociación que nada ni está aclarando que no no tiene nada que ver en el tema regis no pero que la pregunta me preguntaron periodista me preguntó no sé por qué de la mirada porque yo estoy de brasil todo y yo hice un comentario no más que no tengo nada que ver a pesar de ser amigo de la familia no tengo nada que ver y bueno y que si un mes atrás por ahí el director técnico me preguntó sobre la mirada para ser buenas referencias porque a buen jugador y nada más que eso aclarado el tema para cerrar regis novedades en tacuarud hay posibilidad de refuerzo algún refuerzo confirmado hablado yo creo que mañana yo creo que esta semana inicio de la próxima vamos a tener algunas ya son dos negociaciones ya finalizadas solamente falta la firma no y después si estamos tratando de hacer dos grandes negociaciones ahí para para armar un equipo para no sufrir más y quizás pelear arriba no yo siempre dije que tacuar y entraría para no descender pero yo creo que dos mil y veinte cuatro quiero armar un plantel para para pelear a mí no es para cerrar ahora sí en éstor camacho dónde va y la verdad que tiene un sueño o sea de volver a brasil no estaba hablando con los equipos de brasil pero sería más para el torneo brasileño y porque no no podría jugar la abertura en tacuari no y guillermo paiva y paiva yo estoy de una reunión con quiero escribir estoy hablando con la gente de olimpia pero por lo que veo sigue olimpia o sea por lo que veo no no quiere liberar y entonces continúa guillermo paiva va a contar con él como continúa entonces guillermo paiva en olimpia y tiene contrato o sea si olimpia no quiere prestar no quiere liberar no tenemos mucho que hacer y volviendo a camacho no más o sea tiene posibilidad también de 40 coreos de apertura a regis es que la verdad es muy difícil fichar un jugador por seis meses no más de un club acá o donde sea no y y los primeros cuatro meses en brasil son torneos estaduales no y camacho no jugador barato para ir a un estadual entonces dio mi idea hablando con él que juegue seis meses acá pero ya compré contrato para jugar brasileños y en un club de brasil y no y que te dijo que la idea es eso y si no aparece nada mejor como o sea ser un sueño tener o sea mi sueño a tener los jugadores que yo representen mi club o sea si yo pudiera juntar camacho mendieta todos en tacuari seré un un sueño no y pero hay otras propuestas y mirar que mejor para el jugador no yo separo mucho este tema de gerenciador de tacuari para representar pero a mi sueño bueno pero paiva continúa entonces no limpia esa es la noticia de regis pues si ahora por el momento chiquiarse que a contar con él y por ahora sí no tiene que ser una propuesta de compra no pero prestamos ya no no corre más cardinal deportivo número uno en todo el país estamos orgullosos que el viejo continente conozca lo mejor de lo nuestro porque nuestra calidad de merece ser probada por todo el mundo pilsen recién hecha desde 1912 pronto en europa inverfín tiene más de dos mil millones de guaraníes en regalos directos por tus compras durante todo este mes de diciembre además encontraste un producto favorito con hasta 70 por ciento de descuento no te lo pierdas inverfín hacemos de tu espacio un hogar las cubiertas expri son sinónimo de calidad y precios insuperables sin importar el tipo de camino que recorras expri tiene la cubierta ideal para vos para los que recorren las rutas transportando cargas nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan con fuera innovación una gran variedad de cubiertas de paseo las cubiertas de tu vehículo deben ser expri elegí expri llega más lejos expri en las mejores tiendas del paraguay tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido entonces en tu barrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo mesani probalo en sus tres variedades tradicional picante calabresa pan de ajo mesani la combinación perfecta para tus asados ahora les hablo un poquito sobre otro producto estrella de oggi el jamón de pollo oggi no sabes lo que son ricos saludables frescos libres de gluten tan fácil de consumir preparase una rica ensalada con verduras frescas y enrollase la cantidad de fetas del jamón de pollo oggi que quieras jamón de pollo oggi recomendadísimo productos oggi lo mejor probaste el pack 14 etiqueta negra con pomelo el original etiqueta pomelore maridaje perfecto tradicional paraguayo de sabor único el verdadero etiqueta negra pomelore es de fortín el pack de hielo la botella fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo fruticalitro agregas hielo mezclas y está listo para disfrutar el etiqueta negra pomelore de fortín rinda hasta 10 tragos pomelo con etiqueta negra fortín la auténtica tradición luan construcciones y servicios viales somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del chaco paraguayo y la infraestructura vial del país contactos al 0983 417706 luan construcciones y servicios viales en ar electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos la mejor calidad y a precios inigualables visita nuestro local en avenida fernando de la mona casi casi que la mareola manos al 021 550 189 también estamos en facebook como ar electricidad srl ventas al poro mayor y menor ar electricidad precio y calidad sanatorio san sebastián brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado con tecnología de vanguardia desde el año 2006 teléfonos 021 676 636 y 0981 486 850 ubicado en el corazón de fernando de la mora zona norte mariscal lópez esquina huiracampana sanatorio san sebastián alcanzar lo que siempre soy hace consolar banco si se puede solicitar ya el producto que más se adapta a tus necesidades tarjeta de crédito ahorro programado préstamos personales préstamo para la vivienda contáctate llamando escribiendo al whatsapp 218 8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales arroba solar banco con solar banco si se puede la noticia del fútbol internacional es presentada por pechugón a todos les gusta y ya estamos entrando en la etapa la recta final del mundial de clubes que se está disputando en estos momentos y hay que decir que en el partido que se está jugando ahora el león de méxico y el urawa red diamonds de japón están empatando 0 a 0 el ganador de esta llave va a enfrentar al manchester city en las semifinales y para hoy a la tarde está anunciado a las 15 horas el partido del al ali de áfrica representante áfrica de egipto en este caso ante el al itihad el equipo del muñeco gallardo el equipo de benzema partido que va a arrancar a las 3 de la tarde y con respecto a otras ligas tenemos que hablar que ayer se jugó la primera final del fútbol mexicano en el torneo apertura empataron tigres y américa uno a uno la revancha va a ser el fin de semana en el estadio azteca richard sánchez de américa ingresó en los últimos minutos del partido uno a uno entonces tigres américa no se sacaron ventaja en el fútbol mexicano en el partido de ida torneo apertura le llaman ellos a este segundo torneo del año y fue uno a uno el américa después de fin en casa y richard sánchez ingresó en el segundo tiempo a ver un poco del partido también lo que está diciendo fabio si al jali todos jugadores árabes algún africano bien hasta ya si modeste técnico marcel color marcel marcelo groeno es brasileño marquero de atletical si y ahí si ya un golo canté claro ahí está fabiño igor romariño y benzema te digo gallardo que buen equipo de arón gallardo no si te metes a cancha para adelante hermano y el equipo de aronado no 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 le toco a este mundial no 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 que pena si el representante asiático es por naturaleza urawa el urawa si si y en león algún conocido de juez no por ejemplo un frías recuerdo que era un saguero de defensa y justicia frías si 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 en esa época que jugaba con martínez compañía exactamente y tecillo es el capitán ah el mexicano ya de mucha trayectoria bueno bien 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 y esto se ve por donde por directriz no esto se ve por la app de la fifa ah podemos ver después de lo de city compañía si si porque viste que no hay osea al no haber un canal con derechos la fifa suele liberar yo el partido ese como se ve el mundial pasado palmeida no era quien perdió ah claro esta pasando bien por eso palmeida no era quien perdió antes de llegar al final no no ese fue flamengo ah flamengo y se le se burlaron de brass que era el sería el director deportivo el hombre fuerte porque él había cantado ese de real madrid espera ya va a llegar tu momento cuando habían ganado le habían ganado atlético paranaense en guayaquil la final de la libertadores en el vestuario él como que se envalentó no dijo le vamos a ganarle y palmeida fue contra chelsea chelsea le hizo partido no ese fue partido y fue una final una final esa es la del 21 21 la del 21 la que te estoy diciendo que el de flamengo se envalentó y lo dijo a real madrid porque real madrid iba a ser el representante de la champion y quedan fuera contra el al alí y que le ganó a flamengo y al alí y bueno flamengo no llegó ni siquiera a la final y en el 19 al alí le ganó a river si el al gilal al gilal el de ramón díaz era el que si le ganó a river al gilal del último 4 tener palmeida chelsea pero después river y yo creo flamengo no 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 por eso yo creo que porque el siguiente mundial de clubes ya va a estar ahí medio a la par con el verdadero mundial de clubes el que van a jugar cada 4 años y para ese yo creo que ya con mebol no va a tener este privilegio deportivo de arrancar con la uefa en semifinales creo que el de la uefa va a arrancar ya en las semis y los otros van a jugar en una instancia anterior un escalón más abajo y con respecto a Gabriel Ábalos ya decíamos desde el comienzo del programa se confirmó que Independiente va a pagar los 2 millones de dólares más impuestos y el delantero paraguayo será dirigido por Carlos Tevez en Independiente de Avellaneda y mientras hablábamos gol de Uragua para demostrar que acá América anda flojeli porque el representante de CONCACAF León está perdiendo contra el representante de Asia y una vez cuando Alonso dirigía el equipo mexicano Pachuca con Gremio le tocó el sudamericano le tocó le hizo un partidazo a Gremio y no pudo pasar cada vez le cuesta más a los sudamericanos y yo yo creo que el de Flamengo aquella vez se había embalentonado porque ese que vos recordabas de Chelsea contra Palmeiras y hay un partido que Flamengo le hace a Liverpool ese que juega Palmeiras Monterrey no es Tigres que juega Carlos González y ese Tigres le eliminó al representante sudamericano por eso juega contra Bayern Múnich ah la final esta es la que tenía perdida claro entonces o sea últimamente ese de Palmeiras contra Chelsea y el de Flamengo contra Liverpool en el 2019 habrán sido las últimas veces porque yo me acuerdo de ese River o el San Lorenzo de Ortigosa ellos estaban felices por haber perdido por 2 a 0 nomás no Río salió a buscarlo y perdió 4 a 0 el San Lorenzo de Ortigosa que no salió ni a buscar a Nacional en la final perdió 2 a 0 pero en forma de corosa y el gran gremio de Arthur también también perdió en forma de corosa contra Real contra Real o sea el único que le hizo partido fue Palmeiras el Chelsea y Flamengo a Liverpool exacto lo que pasa ese Flamengo a Liverpool acá no se vio mientras que el del Chelsea se vio y bueno el partido de Gustavo Gómez la mano siempre de Thiago entonces pero mi primer día de vacaciones en Brasil bajé a desayunar con mi reme al Liverpool si no me acuerdo eso de la dios seguíme mirando y que no han parado si no conocieron como son allá no bueno actualizamos entonces con el resultado parcial Urawa Reds de Japón le está ganando al León 1 a 0 minuto 84 de la segunda etapa está para ser rival del Manchester City entonces el Urawa de Japón recordando que a las 15 horas esta tarde el Al-Ali de África ante el Al-Itihab el equipo del Muñeco Gallardo el ganador de esta serie va a enfrentar al Fluminense en la etapa de semifinal del Mundial de Clubes la noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón deliciosamente natural y para estas fiestas el recomendado especial es el gran pollo de Pechugón viene con un termómetro automático que indica que la cocción está en su punto económico tierno, rendidor y de gran tamaño alcanza para todos encontralos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país Pechugón el sabor que nos une desde siempre cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible limpieza buena tensión o algo para recargar las pilas en las estaciones de servicios usay posta sabemos lo que el cliente necesita estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo cargue potencia cargue fuerza cargue en estaciones de servicios usay posta cantidad y calidad garantizadas dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser un verdadero winner hacerle caso a tu palpito y llegar tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha con apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión apostala ganarlo cambia todo atención a los amantes de la facilidad y la practicidad es momento de que prueben la variedad de cocido quemado indega fáciles de preparar perfectos para acompañar tus días en la facu en la ofi a donde vayas descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra porque con cocido quemado indega a considerar nunca fue tan fácil el bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo y se sigue moviendo el mercado de pases y atención a lo que anunciaba Juanma Figueredo en Cerro Porteño está para llegar Cristian Javier Báez aquí había jugado en Guaraní en Libertad últimamente en Independiente esto decía Juanma con respecto a la llegada del zaguero lo de Damián es un Cristian Javier Báez estamos hablando de Cristian Javier 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Matías Martínez. Lo quiere Guaraní. Lo quiere Guaraní. Lo quiere Guaraní. Lo quiere Guaraní. Pero el jugador está esperando una oferta internacional. Y lo que decía también en el bloque destacado es que Moya sería cedido porque por el cupo de extranjeros guaraní. Se complica. Se complica. Entonces el colombiano Moya que tiene todavía contrato vigente podría recalar en otro club mientras tanto. Miren estos dos grandes de América. Flamengo va a pagar la cláusula de Nico de la Cruz. Dieciséis millones de dólares. El uruguayo es el jugador así. Qué nivel, ¿eh? Flamengo paga dieciséis millones de dólares. La mitad va entre River y el Liverpool de Uruguay que hoy en día es el club que como en algún momento fue Defensor Sporting. El club que más jugadores está sacando. Tiran de nuevo. A la venda. Otra vez volvió, volvió. Sí, señor. Volvió ahora. Gracias, Nicolás Sosa. Trece cincuenta y uno. Sí, gracias. Oficial Javier Baez. El nuevo jugador del ciclón de Barrio Obrero. Bienvenido al más popular Javi. La foto. Javier Baez. Treinta y tres años. Un metro ochenta. Oficial. Repito a esta altura lo que nos adelantaba Juan al comenzar el programa. Javier Baez. Nuevo jugador de Cerro Borteño. Cristian Javier Baez. Estamos hablando de Cristian Javier Baez. Defensor central paraguayo estuvo aquí en nuestro país en Guaraní. Últimamente el independiente de Avellaneda estaría con conversaciones avanzadas para convertirse en refuerzo de Cerro Borteño para la temporada veinte veinticuatro. ¿Por qué borraron el post anterior detallista del querido Nico Sosa? Es porque faltaba el flyer, el sponsor. Faltaba un sponsor de Cerro Borteño. Entonces borraron y levantaron de nuevo como corresponde con el sponsor. Bien, bien, bien. Y nada más, nada más que eso. Bueno, quiero cerrar señores como hoy es viernes. Mañana tiene el super sábado. No, mañana hay rally. Mañana hay rally. Mañana termina rally. Hay un bombazo, Bruno. ¿Querés escuchar el bombazo? A ver, tiramos lo que nos tiraron bomba a Diego Marini y compañía con Leti y Choco. A ver. Aquí vas a encontrar precios realmente bajos. ¡Epa! En productos de electricidad, hogar, herramientas. ¡Herramientas, Marini! Mucho más. Ahí Naldo, luminotecnia, herramientas, electricidad, hogar. Atención a los amigos de Cardinal Deportivo que vayan a buscar herramientas ahí. ¿Eh? Son tan trabajadores. Podrían armar su propia cajita. Sí, porque viste que ahora después de las dos de la tarde ya tienen, para dedicarse al vivir el deporte, la rascada y ya saben qué. Entonces que se vayan ahí a comprar herramientas, ¿verdad? Ya, ahí tienen tiempo. Que cableen todo. Sobre todo, mira, viernes, sábado y domingo no hay fútbol. Sí. Justito. Pueden cablear el barrio también ahí, sí. Ya nos tienen controlados. O sea, saben que no tenemos fútbol. Mira todo. Claro, 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 claro. Bueno. No, no vamos a entrar por hoy. Viste que Marini se va a ir domingo porque él no se rasca, ¿verdad? Claro. Está dándole. Paz y amor por ahora. Por ser diciembre. Ponerme fanfarria, mi querido. Hoy con esto vamos a cerrar el programa. Nota de por medio. Quiero agradecer enormemente. Ponerme los aplausos, fanfarria, doce por uno. Todo, todo, todo. Gracias a la audiencia, gracias a Dios, gracias al gran, gran equipo deportivo que tenemos. El Cardinal Deportivo, este equipazo, porque este es un equipo, por más que a veces tengamos diferencias, peleas, voces, que van y vienen y compañías, roces. Estamos unidos. Estamos unidos acá hermanos. No sabemos hasta cuándo que Dios nunca nos separe, pero bueno. Ya hasta eso. Vamos a irnos. Hasta que Dios diga basta. La verdad que con un discurso... La verdad que con un discurso... ¿Eh? Fetejando la unidad... Fetejando el éxito, la unidad... Vamos por más... No, pero está bien, no, está bien. Escuchando a tener también estos discursos... Claro. Hubo un cambio frente ahí. Dios permita que siempre estemos acá. Sinceramente, porque yo me siento muy feliz, muy contento con ustedes, que son muy buenos compañeros. Sinceramente les digo, yo creo que ustedes también hay una... Venimos a trabajar tranquilos, relajados. Acá no hay maldad. Hay algunas cositas, nada, nada. Nada, ni una pelea, nada. No sé cuándo nosotros no peleamos ustedes, nunca. Lo máximo se pelea por el día libre. Esas cosas son los que son los dilemas. Usted le está dando material a Marini. A Marini, a Marini. Bueno, queremos comentarles que Ivope Paraguay, Ivope Paraguay, que hace medición en capital y en siete ciudades del departamento central no más... No es contra Ivope, está bien. No es nivel país, porque si llega a ser nivel país... Mamá querida. Lideramos nuestra franja horaria todo el año. La noticia, ese es Mostal Bruno. Y me dijo, ayer ese vallenato también me encantó. Me dijo, poné nada más vallenato en tu programa. Y bueno, vamos a ver cómo hacemos eso. Así que, Ariel, muchas felicidades de lo que te toca hermano querido. Muchas gracias por favor a todos. Mi querido Dani, muchas felicidades. Estamos cerrando el año. Federico, felicidad hermano. Igual, 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 igual. Muchísimas noticias de este año trasquiste. Sí, ¿verdad? Fabio, nuestro Angolo Canté, le decimos cariñosamente. ¿Viste que Angolo Canté es un volante que está en todas partes? Muchas gracias, muy amable. Igualmente para todos. Wilson González, este emite ahí, un capo será. Wilson González. Con hinchada. Milco Sosa. Allá ya se están preocupando. Mercedes Pizuno, que colabora también. Allá ya se están preocupando porque es muy largo. Venimos hasta el 31, ¿verdad? Si no tienen... ¿Cómo? Venimos hasta el 31 después de la vacación. Distribuyéndose, ¿verdad? Yo no salgo de vacación. Yo sigo de largo el 2014. No, al tema del discurso por la planilla de... Claro. Estamos cerrando el año. Allá los muchachos como que estaban haciendo señas. Un discurso de 30 de diciembre, ¿verdad? Claro, claro. Es más, no es que solamente, según los números, no es que solamente lideramos en franca horaria. Es el programa más escuchado del mediodía. Entonces, no tenemos otra cosa que agradecer realmente a la audiencia. Y... Yo les puedo decir... Mi querido Obi Cáceres, vos también. A vos, Quique, la primera parte. A veces, Malú que viene, medio loquito. Pero igual. A los tres operadores que están con nosotros, viene también a veces quien... En algún momento tú, Ariel, también. Y...